El Holiday Inn Express GDL Aeropuerto ofrece piscina al aire libre, centro de fitness y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra a 350 metros del Parque Roberto Montenegro. Las habitaciones tienen televisión por cable, escritorio, ropa de cama y baño privado con ducha y secador de pelo. El Holiday Inn Express GDL Aeropuerto dispone de recepción abierta a las 24 horas, terraza, un supermercado, una máquina expendedora y aparcamiento gratuito. Este hotel está a 10 kilómetros de la plaza principal de Tlaquepaque, a 30 minutos en coche del Zócalo de Guadalajara y a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.